Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a estar contestando preguntas locas de Instagram que les dije que me dejaran y ya las estuve viendo. Y son vergonzosas, no son locas. Así que vamos a comenzar. Me voy a hacer mi maquillaje mientras contesto las preguntas. Y yo siempre comienzo por mi ceja y estoy utilizando... A lo mejor no hablo tanto de los productos, pero me encanta este de L'Oreal. Es el Brow Stylist de Finer. Y me gusta mucho porque siento que me hago la ceja de volar. La primera pregunta dice... ¿Quién es más pedorro? ¿Tú o Daniel? Pregúntenle a Daniel... ¿Quién es más pedorro? Yo creo que yo. Yo como más. Este, antes como nos daba pena. Bueno, todavía. Pero ya no tanto. Vas perdiendo la vergüenza, ¿no? Dice Juani que el lugar más loco donde lo hemos hecho. ¿Ya se imaginarán? Que no vea esto nadie, Dios mío. Perdónenme, mi mamá. A ver, ustedes, díganme. También yo también quiero saber dónde lo han hecho ustedes. Este, déjenme piensa. ¿Una troca? No somos locos, muchachas. Nos gusta... Nos gusta disfrutar... Ya, no voy a contestarles más. Sí, en una troca, ¿ok? Van a decir, ¿qué? Con ojos de amor pregunta... ¿Qué harías si te ganaras la lotería? Saluditos a San Luis Potosí. A mí, San Luisito. O yo creo que San Luis Potosí. Este, ¿qué harías si me ganara la lotería? Bueno, depende cuánto dinero me gane, ¿no? Porque si estamos hablando de un millón, siento que no es tanto. Ya que todo está bien caro en realidad. Como una casa de mis sueños, ¿cuánto no costaría? Pues casi un millón. Entonces, un millón es muy poquito. Digamos que me gano 200 millones. Y yo esto lo he platicado con... O sea, sí me gano mucho. Lo he platicado con mis hermanos, con toda la gente que me conoce. Yo creo con Daniel. Y Daniel y yo hemos platicado. Y siempre salimos a la misma conclusión. Que él haría lo mismo. Y digo, guau, por eso Dios nos juntó. Como tenemos las mismas ideas locas. Primero, compraríamos un terreno grande, grande. Y haríamos muchas casas. Iguales. Yo soy alguien que me gusta la igualdad. Entonces, iguales serían las casas. Digamos que unas como 15 casas. O sea, estamos hablando de si me gano muchísimo dinero, ¿no? Y les haríamos una casa por cada uno de nuestros familiares más cercanos. Como para mis hermanos, mis papás, mis suegros, mis cuñados. Saben, como asegurándonos que todos tuvieran una casa para ellos y una para nosotros. Y como si fuera un vecindario... Eso es un sueño. Que fuera un vecindario de pura familia. ¿Se imaginan qué chido? Y que todas las casas estuvieran iguales, bonitas. Donde los niños salgan a jugar en la tarde. Y sean los primos con los que jueguen. Ay, muchachos. Y pues poner un negocio. Si me sobra después de eso, poner un negocio no le hace que no me sobrara. Ya luego podemos seguir trabajando. Pero como... Eso haríamos. Dice Daniel que uno no se acaba el dinero. Pero yo pienso que depende del estilo de vida que tengas si te lo acabas. Déjenme, hago mis cejas porque eso me tardo una eternidad. Y nunca me quedan parejas. Como a lo mejor... Muchas me dicen que les gusta mucho mis cejas. Muchas gracias. Pero batallo mucho. ¿Ven que tengo como tres pelos? Batallo muchísimo. Yo creo que esto es herencia de mi papá. Porque mi papá no tiene mucha ceja. Mi mamá, sí. Mi mamá es bien cejona. Pero yo creo que ahí le ganó mi papá. Mi papá tiene tres pelos. Yo tengo cinco y mi papá tiene tres. Y mis hermanos no están tan cejones también. Ok. Bueno, les sigo. Me encanta el chisme. Dice que si me animaría con el baby número tres. Muchachos, yo sí quiero en ratos. Veo toda la gente embarazada. Todas estas muchachas embarazadas. Y se me hace tan bonito. A Daniel le da miedo. Y eso que él era el que quería. Yo cuando quedé embarazada del bebé a mí me dio miedo. Pero ya vi que, como dijo mi mamá, entre más cosas tengas que hacer, más mañosa te haces para acabar tus cosas. Y más pronto acabas. Entonces, yo creo que necesito otro bebé para hacerme de mañas. Y entre más cosas tengamos que hacer. Pero yo pienso que cuando el bebé tenga dos años, tiene un año y medio. Y yo pienso que ya que él cumpla sus dos añitos, vamos a tratar. Ya que para que se lleven tres años de diferencia. Creo que eso es lo que hemos pensado Daniel y yo. Como dice el que aún el bebé está muy chiquito. Y a lo mejor sí es cierto. Y luego a mí me gustaría que él dejara el pañal primero. Me gustaría tenerlos seguiditos. No me gustaría que se llevaran con tantos años. Eso es mi preferencia. Como quisiera acabar pronto. Como yo tengo tantos hermanos, pero no me crié con ninguno de ellos. Hagan de cuenta que me crié como única. Nada más como con los últimos dos. Y ya más bien me la pasé con mis sobrinos. Son como mis hermanos. Como Adán, Freddy. Como los más grandecillos. Ellos son los más grandes. Como con los que me la pasaba más. Entonces, me dan de cuenta que tengo más hermanos. Dice Ftato26 que si el café frío o caliente. Me imagino que el café porque me define mucho y de café. Entonces vamos a decir caliente. Extra caliente. O sea, alguien que... Extra caliente. Daniel no puede consumir las cosas tan calientes como yo. Pero yo sí. Vi que eso puede causarte cáncer en el estófago. Algo así. Entonces me dio miedo. Pero me gusta caliente. Y si se me enfría, voy a lo caliento. Le pongo como un minuto y medio o dos en el microondas. Y Daniel nada más 30 segundos. Yanny me dice que con qué me cuido para no salir embarazada. Este... Ay, pues es bien personal. Eso como muchas personas no les gusta. Como el método que yo me cuido. Y el ritmo. Muchachas, con mis días me cuido más o menos. Sé los días que... Como soy irregular. Por lo regular. Entonces con los días que me... Saben como hay cinco días que esos te puede soltar la greña. Pero hay otros días que te tienes que cuidar. Es más, ni hablar con el marido. Pero con el método del ritmo o el calendario le llaman. Y cuando... Hoy con condón. Como nunca me he inyectado. Nunca he tomado pastillas ni nada. Díganme, ¿qué ha sido su experiencia con métodos anticonceptivos? Pues... Me gustaría tratar algo alguna vez. Me da miedo. Dicen que suben de peso. Que se ponen de... De genio. De mal humor. De por sí. Nos catalogan a las mujeres que... Que estamos geniosas. Que no sé qué. Y... Todavía. Le voy a echar gasolina al fuego. No. ¿En qué trabaja mi esposo? Mi esposo trabaja en una... Es una... Bueno, es mecánico en una procesadora de carne. Él ha pasado por muchos trabajos en esa misma... Bueno, en esa no. Hay dos aquí. Pero ha trabajado en esas dos en muchas cosas. Pero... Ahorita... Luego manejaba unos carritos. Y ahora es mecánico. Pienso que es el mejor puesto que le ha tocado hasta ahorita. Como siento que le gusta a él eso. Y no está tan pesado su trabajo. Nada más por el horario. Pero él... Él está contento. Está... Feliz del... De... El trabajo que tiene. Está bien. Aprende cosas. Tienen oportunidad de compartir más con sus compañeros. Juegan. No se crean. No juegan. Trabajan. Mucho. Este... Pero siento que está bien. Otra cosa que no es de que está bien frío donde trabaja. Por eso lo ven que sale con... Mucha ropa. Le gusta. Es mecánico. Arregla las máquinas. Según... Yo nunca me he metido ahí. Pero a lo que él me platica es de que... Son unas máquinas bien... Son unas... Como bandas bien grandes. Y... Bandas como el recodo. No. Bandas... Eh... Donde llevan la carne. Y... Y como... Para cargar a los trailers. Para llevarlas a otros países. Pues... Aseguran que... Cómo echarles aceite. Grasa. No sé. Todo lo que ocupe. Mantenimiento. Mantenimiento. Esa es la palabra. Mantenimiento. Las máquinas. Ay... Que cuáles son los chones favoritos míos. Pues sí, muchachas. A mí me encantan. O porque dice la muchacha que le gustan los de abuelita. Que no hay otro más que los de abuelita. Y sí, cierto. Yo también. Me encantan los de abuelita. Aunque... Ay... Ahora de... Que soy grande. He intentado otros. No por mí, ¿verdad? Como ustedes saben. Por la pareja. Pero... Este... No sé. Como... También me gusta intentar cosas diferentes. Pero... Ay... Los odio. Odio. Todo tipo de caldones. Es más. Yo quisiera usar un chor largo a la rodilla. Y eso fuera súper cómodo, ¿no? Dice... G. González. J.Lo. Ah, J.Lo. ¿Por qué eres tan comelona? No sé, muchachas. Siento que... Tengo mucha hambre todo el día. Es un problema. Alguien dice que si arriba o abajo. Ya sabes de qué. Arriba. ¿Por qué no me dejo mi pelo chino? Porque... Me lo voy a dejar estos días. Y ya tengo rato que... Miren. Ven estos bebés. Estos baby hairs aquí. Déjenme lo hago para atrás. Como... Sí se me hace. Pero... No tanto como antes. Y luego nada más se me hacen como... Como estas orillitas. Me las tengo que peinar siempre bien aplastadas. Porque se me descontrolan. Y las que me siguen desde el principio. Saben que yo siempre tenía esto bien chinito. Bien esponjocito. Dice alguien que cuánto mides y pesas. Muchachas. Eso es algo que a nadie le gusta. Bueno. Mi estatura sí mido 5.5. Pero estoy tratando de comer mejor. Entonces si puedo bajar de peso sería una gran ayuda. Pero yo no siento esa gran diferencia. O sea son 4 libras. Pero no sé. A lo mejor se van en mis brazos. Ya luego sí bajo otras unas 4. Porque ya bajé como... De cuando fuimos a México. Ustedes saben que come uno extra bien. Y sí subimos. O sea subimos en general Daniel, Gerald y yo. Y ahorita Daniel ya bajó 10 libras. Y me parece que yo como 4. Entonces 4 o 5. Pero quisiera bajar más. Entonces en eso andamos. Quisiera bajar unas... No me gustaría pesar 133. Digamos que unas 5 libras. Daniel no quiere que... Me dice él que así estoy bien. Que si enflaco mucho que no le gusta. Entonces le gusta que haya más cita. Dice alguien que... ¿Tú serías capaz de serle infiel a Daniel y no decirle a nadie? No. Yo no. Siento que si no está funcionando la relación. Mejor dejarla. Voy a utilizar este... Ni les platiqué. La base es de Too Faced y el corrector es de NARS. Siento que... Siento que no tiene sentido... Hacerle eso. Yo pienso que es más fácil simplemente... Dejar a esa persona y estar con la que tú quieres. A lo mejor realmente. Pero no sé por qué existen las infidelidades tan fácil como elegir lo que quieres. ¿Me explico? Como si no la quieres. ¿Para qué estás ahí? No creo que yo nunca haría eso. ¿A los cuantos años tuve mi primer novio? Este... Ay, es que sí tuve noviecillos, pero no creo que eran novios, novios. Digamos que el primer novio que llevé a mi casa, ¿no? Tenía yo 15 años. Sí, creo que sí. Como tenía así noviecillos, pero nunca... Nunca, nunca... Como nomás los miraba en la escuela y ya en la escuela eran mis novios y me mandaban cartitas. Sí, yo creo que a los 15, digamos. Pero así el primer noviecillo que tuve de cartitas... Ay, es que era amigo de mi hermano de hermanos. Cada cuando te depilas, ¿de qué? ¿Las patas? Cada que me baño, muchachas. Si me preguntan lo que me están preguntando, cada que me baño. Soy bien delicada en eso. Y hay gente que no le gusta ni depilarse. No sé cómo sobrevive. Tengo un grano aquí en la nariz. Que me duele en lo más profundo de mi alma y de mi cerebro y de mi corazón. Cada que hablo y se me mueve la cara, me duele. Miren, este polvo es una chulada. Barato. Alguien dice que a qué edad fue mi primera vez. Ya saben de qué. Y a los 19, 19 años. Ya que me casé con mi viejo. Y dice... Una vez contesté esta pregunta y no sé por qué se alteró la persona o personas. Como, ¿qué tiene? ¿Por qué...? Porque otras personas no se cuidan. Hasta encontrar a la persona correcta. Este... No quiere decir que todas somos iguales. Y luego me casé bien chica, entonces... Yo nunca andaba del tingo al tango con nadie. Batallé. Que si batallé en embarazarme. De ninguno de mis dos hijos, muchachas. Del bebé fue sorpresa. Es más... Así de batallé. Como, no, gracias a Dios, no. Y siento que no batallaría nada. Como si intentamos otra vez. Siento que no batallaría nada. Ay, esta me encanta. Nada más que a veces siento que necesitas aplicar bien ligera la mano. Porque si no, se te... Se te hacen unos manchones ahí en la cara. Ay, dice alguien que si fumaría con Daniel. Pues ya se imagina que, ¿no? No, no creo. No creo que él me dejara. Como si le dijera a decir que estoy loca. Pero... Si lo fuera a hacer. Pues sí, me gustaría que fuera con él. Pero no creo. Alguien dice que cuánto gano en YouTube. Y siempre preguntan esto. Y no sé si alguna vez he comentado de esto. Pero... Este... Se molestan. Porque no contesta uno una cantidad exacta. Y... Pienso que, bueno, a mí... Siento que es algo que no me gusta. Como a lo mejor si es uno chismoso y quiere saber de la demás gente. Pero si te preguntan a ti y no te gustaría. Sea poco o mucho. O sea, dependiendo. Porque es mucho. Porque es poco, porque es poquito. Y porque es mucho, es mucho. Pero sí gano lo suficiente como para trabajar desde casa. Y echarle ganas para... Estar yo con mis hijos aquí todos los días. O sea, a su mamá nunca les falta. Si me desaparezco un rato. Por decir, ahorita estoy aquí abajo grabando. Pero los estoy escuchando allá arriba. Sé que allá están. ¿Saben? Como... No... No me pierdo de mucho. Los escucho. He estado con ellos en cada momento. Entonces... Se me hace padre de esa parte. Que puedo estar con mi esposo. Aquí en mi casa. Él está... Pues más que contento que... Porque él es de las personas que él... Él me dijo desde un principio que aunque yo no trabajara. Que mientras comiéramos frijoles. Pero que estuviéramos juntos cuidando a nuestros hijos. Entonces... Es una bendición que yo pueda hacer esto. Y desde mi casa. Con mis hijos. Este... Aquí. Entonces es una... Es un... ¿Cómo se dice? Es una gran bendición. Que... Puedo hacer esto. Entonces... Mientras... Me guste. Mientras a ustedes les guste. Mientras todo salga bien. Vamos a seguir haciendo esto. Porque es... Es bueno. No sé. Siento que... Yo no les brindo contenido... Pero... Entonces... También me gusta que se diviertan. Compartirles cositas a ustedes. Entonces nos ayudamos mutuamente. Ustedes me ayudan con sus comentarios. A veces sí. Hay días que no te sientes del todo bien. Que te andas... Te da el bajón o así. El bajón de todo. Como... Yo sé cuando ando en mis días. Sí ando... Un poquito más sensible. Pero... Pienso que toda la gente no. Toda la gente andamos así en una ocasión. Que si me echo gases en frente de Daniel. En frente no. No. Este... Tenemos ese... Ese respeto... ¿Saben? Como... Pues te aguantas. Pero... Les voy a ser sincera. O sea... Cuando les digo que Daniel es como mi amigo. Mi mejor amigo. Es en serio. O sea... Hasta... Jugamos hasta con eso. Con eso les digo todo. O sea... Payaseamos y... Y él se echa uno. O... Y soltamos la risa como... Ups... Se me salió. ¿Saben? Así... Como... Jugando. Es normal. Toda la gente tiene por dónde. Este es de OFA. No es cierto. De Cover FX. Bueno, yo hago estas locuras. Y ya luego se ve bien el maquillaje. Se los prometo. Y luego como que me ando apurando. Porque hablo y hablo. Y después... Se va a hacer el video una eternidad. Pero yo creo que les gustan. O a mí me gusta cuando los videos son una eternidad de largos. Alguien dice que si tuve piojos cuando era chica. Bueno, estamos hablando en serio, ¿no? Y muchachas. Les voy a decir que cuando yo estaba en la escuela. Había una niña que tenía piojos. Y yo le miraba. Y yo le decía a mi mamá. Que lo que yo miraba en su cabeza. En su pelo. Y mi mamá me dijo. No, pues es esto. Ya no te la andes arrimando. Porque se te van a pasar. Y mi mamá todos los días me esculcaba. Como tenía miedo que se me pegara. Y esa niña era mi amiga. Era mi amiguita. Y me acuerdo que todos los días que... Y yo no podía dejar de hablarle, ¿sabes? Todos los días que llegaba de la escuela. Mi mamá me esculcaba en el sol. Para sacarme si tenía... Pero creo que nunca me encontró nada. Pero sí. Y fue aquí en Estados Unidos. Fue aquí en Estados Unidos. Cuando estaba yo en sexto grado. Y aún así, aún aquí hay... ¿Qué son esas? ¿Plagas? ¿Epidemias? Ay. Pero aún no existe eso, muchachos. Yo pensé que ya en el siglo XX y tantos que estamos... Pensé que eso ya no existía. Que eso ya se había acabado. Los piojos y todo eso. Pero existe. Oh, dice alguien. Si te arrestara la policía, ¿qué creerían tus familiares y amigos que hiciste? Este... Yo pienso que pensaría que andaba manejando sin licencia. Porque yo no soy alguien que vaya a hacer algo malo. Entonces, yo pienso que porque a lo mejor andaba manejando sin licencia, pensaría. Ay, alguien me pregunta que si me aventaría algún día de un paracaídas. Ay, no, muchachas. A mí me da miedo. O sea, si me he subido a un avión y veo bien bonito desde arriba y todo. Y sí, me da miedo. Yo creo que a toda la gente que se vaya a caer el avión y X cosa. Pero no... No creo... No creo que me aventaría ningún día. Este... A lo mejor que ande bien entrada en copas. Puede. Pero por mi... Mi santa voluntad. No. O que me avienten. Pero es que a mí me da miedo las alturas. Y les hablo de alturas y les estoy hablando de aquí las escaleras de mi casa. Como me mareo. Cuando vivía con mis suegros, este... Tenía... Vivíamos nosotros abajo en el basement. Y pues todos los días o cuando salía, tenía que subir las escaleras. Y los primeros días, muchachas, vieran cómo me mareaba. Como me agarraba de la pared y todo. Porque sentía yo que me caía. Pero nunca me caí. Y eso que estaba bien bajito. Me acuerdo que se burlaban de mí. Que decían... Uy, ¿cómo le vas a hacer? Si vas a vivir aquí y tú te andas cayendo sola. Y pienso que fui agarrando... Pues perdiendo el miedo de todos los días de subir y bajar. Ahí no. Pero aquí en la casa también me pasa lo mismo. De repente si estoy parada en el escalón de arriba y vuelto para abajo... Ay, me mareo. Y me agarro y me asusto como si estuviera muy alto. Exagerada, ¿verdad? Este... Dice que si mi familia me dice un apodo. Creo que mis hermanos no. Daniel sí me dice un apodo. Y ya lo ha dicho muchísimas veces en el canal de vlog. Se le ha salido. O a mí se me ha salido. Decirnos el apodo muchas veces. Y creo que... Es lo que estábamos platicando el otro día. Que creo que nadie se ha dado cuenta de eso. Porque nadie ha mencionado nada. Pero sí. Tenemos un apodo, Daniel y yo. Y este... Mi familia, como mis hermanos... Pues... Mi hermano me decía... Oh, sí. Me decían la topa. Mi hermano. Como dos o tres hermanos me decían así. La topa. No sé por qué. Porque será... Él siempre me ha visto gorda. Entonces me decía... Que... Lupe torta. Entonces... O porque me gustan las tortas. No sé. Digamos que porque me gustan las tortas. No, porque parecía yo una tortita. Dice alguien que si... Dice Raquel Murgia. Que si me esperé los 40 días... Los 40 días de la cuarentena. Para estar con Daniel o no. Sí, muchachas. Tengo un video donde les platiqué eso. Y yo sí me esperé la cuarentena. Más bien... Él me esperó, ¿verdad? Pero sí. Yo sí me esperé... Me esperé la cuarentena. Porque... Me da... Me da mello. Me da mucho miedo. Y me dolía. Ustedes saben que me cosieron. Bueno, las que vieron el video... Saben que... Me cosieron... De los dos niños. Entonces... Voy a utilizar... Me cosieron de los dos niños y... Es... Mucho dolor. Ay, esta pregunta. Dice... ¿Qué preferirías comer? ¿Chocolate con sabor a caca? ¿O caca con sabor a chocolate? Chocolate con sabor a caca. Porque sé que es chocolate y no caca. En cambio... Si como caca con sabor a chocolate... Pues es de que alguien comió mucho chocolate... Y hizo caca. Y por eso me la estoy comiendo. Entonces... ¿Qué dije? ¿Chocolate con sabor a caca? Dice alguien que si me tomaría mi pipí. Que dicen que es bueno. Yo he escuchado muchísimo eso. Que es bueno. Y si... Tengo la necesidad de hacerlo... Pues lo haría. Aunque pienso que... Que no tiene sentido. Porque es... La pipí es los desechos de... De uno, pero... Si... Si tengo que hacerlo por mi salud... O por alguien o algo... Si... Que me diga alguien... Tómatele el pipí y no le hago nada. Te dije... Pues hoy me la tomo. Sin pensarlo... Un segundo. Alguien dice que cuando haremos el video... Del baile con Daniel y... A ver si esta semana que descanse. Ven que... O sea los días que trabaja él... A veces ni los niños lo ven. Pero... A ver... Ahora esta semana tenemos cosas que hacer. Pero... O sea... O sea... Que que me gusta más. El pelo chino o lacio. Me gusta más... Bueno sinceramente pienso que se ve más bonito chino. Pero... Es más fácil lacio. Entonces... Se me hace más fácil lacio. Pero se me hace más... Mucho lejos. Más bonito chino. Y a Daniel le gusta también más chino. Y a mis hermanos también. Dice que si alguna vez... Has hecho enojar mucho a Daniel. ¿Qué es lo que se hace más chino? No creo. Nada más que a él no le gusta que lo enfaden. Como si ya se está durmiendo o algo. Y llegamos los niños y yo a brincarle en la cama. Eso lo enfada. Y... A nosotros nos da risa. Entonces eso es a lo mejor algo que... Que a él no le gusta y que hacemos. Esa es nuestra... Nuestra forma de enfadarlo. Dice alguien. ¿Dejarías que Daniel se besara con otra por mil dólares? Un beso así de lengua de 20 segundos. ¿Piensas pagar? No. No muchachas. No lo... No. ¿Por mil dólares? ¿Cuánto les pagarán a los... A los... Estos... Actores. Más o menos. Como... Como Sebastián Rulli. Que tiene que andar besando a otras... A otras mujeres. No. Yo pienso que... Como les digo. Mejor como frijoles. Todos los días. Y... Que soportar algo así. Yo no podría. ¿Ustedes podrían? Dice alguien que si me gustaría tener 10 hijos. Sí. Pero... Es muy difícil. Y duele mucho. Pero... Yo sí lo haría. Andaba buscando las pestañas. No sabía ni qué pestañas iba a utilizar. Este es un maquillaje que... Me hago bien sencillo. Según yo. Como... Cuando voy a salir a algún lado. Alguien pregunta que... Jiménez... Erika Jiménez. Pregunta que... ¿Cuál es un sueño o meta? A futuro. O... Como el sueño de mi vida. Pues tengo lo más importante. Tengo a mi esposo. Mis hijos. Mis padres. Familia. Hermanos. Este... Pero algo que... Que quisiera yo agregar a ese sueño. Me encantaría... Eh... Poner un negocio. Ejemplo. Un restaurante. Sería mi sueño. Como... No sé. A mí me encanta comer. Y... Me encanta ir a comer a otros lugares. Y me encantaría yo poder brindarles la misma experiencia a otras personas. Que vayan a comer a mi restaurante. ¿Se apuntan, muchachos? Comer maruchans. Maruchans. Todos los días. Sí. Me encantaría eso. Marlene pregunta. Quisiera saber cómo le hicieron para comprar su primera casa. Ok. Este... Nosotros teníamos pensado una casa desde antes de casarnos. Pero los niños de nosotros pensábamos que era tan fácil. No... No... No nos imaginábamos que era más difícil de lo que pensábamos. O sea, no es... Es difícil, pero no es imposible. Yo toda la vida me la pasé viendo casas. Este... Era un sueño que yo no me quitaba ni de día ni de noche. ¿Saben? Como estaba yo tan aferrada a eso. Que yo quería un día tener una casa. Que... Todos los días yo miraba casas en internet. Todos los días. Dice alguien que si me cae mal Isabel Vlogs. No. ¿Por qué? De hecho, hace rato estábamos hablando. No. No nos llevamos mal en lo absoluto. No sé por qué dicen eso. No manches. Ay, esta pestaña. No sé qué le pasa. Ahí viene visita. Dice alguien que si me como los mocos. ¿O de qué está hablando? No sé ni por dónde va tu pregunta. Yo me imaginé que cuando estoy mala de la gripa, pero... No, vamos a cambiar de tema. Dice... ¿Cómo te paga YouTube? Semanal, quince... Nalo, mensual. Paga, mensual. Dice que qué tanta confianza le tengo a Daniel con mi cuerpo. No sé a qué se refiere. A lo mejor mucha. Pues es mi pareja y tenemos dos hijos. Alguien dice que por qué no subo videos seguidos. Muchachas, siento que subo videos muy seguido. Si no subo en un canal, subo en el otro. Pero la semana publico alrededor de... Tres o cuatro videos por mínimo en cualquiera de mis dos canales. Así... Si estamos activos. A lo mejor no les llegan las notificaciones, fíjense. Uh, siento que el labial es algo que... Tengo que tomar muchísimo mi tiempo. Creo que ya acabé. Las cejas no me acaban de convencer. Siento que aquí en unos cachitos les falta y en otros les sobra. Ha sido infiel. Y si es así, ¿cuántas veces y por qué? Muchachos, no sé ni por qué piensan ustedes eso en su cabeza. No está bien. No está bien pensar que la demás gente es infiel. Y lo que me hace pensar es de que... Dicen que León cree que todos son de su condición. Hmm. No. Dice alguien que si alguna vez me atrevería a tatuarme o hacerme una perforación. Y yo creo que sí. Pero no he pensado ni qué. Ni cuándo. Dice alguien que... Cuando te enojas con Daniel, ¿le dejas de hablar o cómo actúas? Oh. ¿Seria? Nada más. No. No les digo nada. Ni él a mí. Yo creo por eso no discutimos porque no nos peleamos, no nos decimos de cosas. Que si me gustaría tener gemelos. Me encantaría. Fuera como un sueño tener gemelos. Porque sería más... Yo siento que sería más rápido para mí tener los hijos que quiero tener. Porque me gustaría tener cuatro. Pero a lo mejor solamente me animaría a tener tres. Entonces si fueran gemelos, qué mejor. Me preguntan que si sé inglés. Y sí. Fui... Fui un tiempo aquí a la escuela. Pero siento que no lo suficiente a lo mejor. Sé más de lo que debiera saber. Porque fui muy poquito tiempo aquí a la escuela. Fui... Hagan de cuenta que dos o tres años me gradué aquí. Pero siento que fue poquito para el inglés que sé. Me gusta como... Veo videos y siempre son en inglés. Escucho música en inglés. Entonces siento que todo eso me ha ayudado. Y sé más de lo que debiera saber. ¿Cuál es el estatus migratorio? Lecano 03. Acá. La migra. Nuestro estatus migratorio. Este... Daniel es ciudadano. Y yo soy residente. Pero me quiero hacer ciudadana. Si Dios quiere en este año. Primero Dios. Oh, esta pregunta se me hace chistosa. Cuando comes cereal, ¿qué le echas al plato primero? ¿La leche o el cereal? Yo primero pongo el cereal. ¿Ustedes? Yo me pongo el cereal y luego lo tapo de leche. Al raso de leche. Alguien dice que qué superpoder me gustaría tener. Y esto lo vi muchísimo. Y no sé... Me gustaría leer las mentes de las personas. Saber qué piensan de mí. Aunque siento que ya sé lo que la gente piensa de mí. Como... Siento que a lo mejor eso ya sabría. Pero me gustaría. ¿Eso no es un superpoder? O volar, ¿no? Sanar gente. No creo que... Si pudiera eso, quisiera eso. Me acaban de dar una buena idea. Dice... ¿Maquillarías a Daniel mientras él duerme? ¿Lo intentamos? ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir? Yo creo que a todos se acostumbra a uno. Pero... Es que... El olor siento que no es tan importante. Ay, sí. Eso pienso, ¿no? Muchachas, les voy a dar unas nalgadas. Ya me di cuenta que muchos de ustedes ni siquiera nos siguen en el canal de Vlogse. Les voy a dar pau pau. Dice alguien que si me retarara Ávila Navarro. Vas a ver, eh. Dice... Si te retaran a salir en un disfraz de payaso, ¿lo harías? De eso me disfrazé este Halloween de payaso. Este... ¿Que por qué nunca grabo a la familia de Daniel? Porque no les gusta estar cerca de la cámara. Les da pena. Entonces, yo no les voy a poner a... Yo no me voy a poner a... A andarles poniendo cámara a la gente cuando no se sienten cómodos en cámara. Por eso, este, tengo que respetar y a lo mejor mi familia está más cómoda. Aparte, me siento más cómoda con ellos. Son mis papás, mis hermanos a lo mejor, mis sobrinos. Y a lo mejor estoy más... Me llevo más con mi familia. Soy más llevada con mi familia. Entonces, con mis suegros les da pena. Mis cuñados también son súper, súper penosos. Para las que siguen el canal de Vlogse, se han dado cuenta que antes sí grababa de vez en cuando a Selena. Entonces, grababa a mis cuñadillos. Ya son cuñadotes, ya están grandes. Pero los grababa cuando estaban más chiquillos. Y, pues, pienso que también esto de que el canal ha crecido bastante. Y ellos piensan también como cuántas personas los van a ver. Y como que les da pena. No nada más ellos. Estoy hablando también de familia cercana a mía que les da pena. Porque dicen, no, es que mucha gente me va a ver. Mejor no me grabes. Y no tiene nada que ver con que no me llevo con fulanita. No me llevo con manganita. Es más, a Gerald todavía le da pena en ocasiones. Entonces, a Dan también. O sea, es de como yo sienta a las personas. Las voy a grabar si no, no. O sea, yo sé en la plática que estamos a lo mejor. Y uno siente cuando debes de grabar y cuando no. Entonces, en ocasiones siento que no es lo correcto y no grabo. Alguien dice que si nos da pena ir al baño a hacer del dos. Y ven que nos siguen el canal de vlog, muchachos. Les voy a dar paus, paus. Pero recio. Este, ¿por qué creen que Daniel compró el poop ring? Poop ring. Este, eso nos ha salvado la vida. A mí me da muchísima pena que entre Daniel al baño cuando yo estoy ahí. Entonces, yo me meto al baño y cierro la puerta. Y a veces los niños están adentro o los saco pa' afuera. Y aunque me estén a llorar y llorar en la puerta. Pero las que son mamás saben cómo se batalla hasta para ir al baño teniendo bebés. Y les estoy hablando de que, o sea, yo ya, Dailene está grande. Voy a ser del uno y me escapo. Y cuando acuerdo, ya los dos me están tocando la puerta. O sea, están bien apegados a mí. Y sí me da pena con Daniel. Entonces, sí, eso del poop ring nos ha salvado la vida. Se los recomiendo 100%. A lo mejor puedes salvar tu matrimonio. O Nena Loves Makeup me dice, ¿qué opinas de los grupos que ha creado para ti? Por suerte, mándanos saludos a todas las Loopy Lovers. Creo que hay muchos grupos, muchachas. Gracias a Dios, hay muchas chicas que han hecho estas páginas de Facebook, en Instagram y todo eso. Y se les agradece incondicionalmente. Como yo no podría hacer eso. ¿Qué hacen ellas? Como es demasiado y siento que no me lo merezco. Muchas, muchas gracias. Y no conozco a todas las chicas, pero sí tengo en mente más o menos algunas. Y este... Les agradece uno como se te hace tan bonito. Como alguien puede hacerte un detalle así. O sea, a mí me gusta. Me pasó de una cuenta que hay. Y toda la gente piensa que esa es mi cuenta de Facebook. Pero no, en la descripción les voy a dejar el enlace para que nos sigan. Mi Facebook es Lupita Ríos. Pero esta otra cuenta es Lupita Ríos Vlogs. Pero yo no soy esa cuenta. Y como la gente piensa que es uno, pero no es uno. Como en este caso, yo no manejo ninguna de las cuentas. Yo las únicas cuentas que manejo es la mía de Instagram. Y todo lo que publico en Instagram se publica automáticamente en Facebook. Así que para las chicas que tienen Facebook también se enteran de... Por ahí de lo que publicamos en las historias y todo. Entonces sí, síganos. No se pierdan de los... Por ahí las actualizaciones. Todo lo que andamos haciendo. Dice Berly que si alguna vez me he emborrachado. Y si sí, eres de las que se pone a cantar o a llorar. Yo pienso... Sí, sí me he emborrachado. Entonces digo que no, sí, sí. Estoy con la chimoltrufia. Oye, les digo que no sé si... Sí, pero contadas. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte. No. Que les podría contar, creo que dos o tres veces nada más. Y yo pienso que primero me pongo a cantar y... Me pega la canción y me pongo a llorar. Soy muy sentimental. Y peor cuando estoy con mis hermanos. O sea, cuando estoy con ellos, somos un mar de lágrimas. Pero es bonito, es bonito. Porque ya que andan entrados, toda la gente es cuando se pone más a decirte cosas bonitas. Que te quiero mucho. Que es cuando más te animas con la gente. Pero sí. ¿Quién no... ¿Quién diga que no ha tomado? Adán es el único que no. Bueno, muchachas, creo que han sido todas las preguntas. Alguien dice que por qué les pongo ads a los videos. Porque tenemos que comer, tenemos que pagar biles, como toda la gente. Estos videos no se hacen gratis, muchachas. Me cuesta a mí trabajo, dinero también. O sea, no lo crean. Cuesta hacer estos videos. Así que, de alguna forma tenemos que... Ay, ¿cómo me hago esta mesa, verdad? Tenemos que salir adelante, pagar luces, pagar todo. Así que, es un trabajo como cualquier otro. Y toda la gente le pone anuncios. Así que, nomás denle like al video. Y creo que esta persona tiene canal, no estoy segura. Pero sí me sorprendieron muchas de las preguntas en ocasiones. Agradezco todas las preguntas que me dejaron. Muchas, muchas gracias. Unas son chistosas, profundas, de todo. Pero siento que hay unas que aprovechan en esas preguntas para decirte cosas que sienten, pero no en buena onda. Me tocó leer ahorita algunas. Que no son buena onda, pero en fin. Gérald pregunta, ¿cuál es la mayor locura que has cometido en toda tu vida? Locura. Yo, o sea, que siento que me ha arriesgado una locura. No sé, yo antes... Y Daniel sabe bien, mi familia sabe bien que... A mí me daba muchísimo miedo tener hijos. Y yo no creí... Yo no creí que yo fuera capaz de... De tener a un bebé sin anestesia ni nada. Y cuando me alivié del bebé, siento que eso es... Ay, pero eso no es una locura. Eso es como... Bueno, les voy a platicar. Siento que eso ha sido lo más poderoso y lo más fuerte que... Me siento tan orgullosa de mí que he podido hacer en mi vida. Pero yo sé que otras mujeres lo hacen. Y yo miraba que otras lo hacían y yo decía, ¡qué fregona! Pero yo no me sentía lo suficiente. Y me sentía mal por eso. Como yo pensaba que no. Y Daniel decía, no, tú no vas a poder como... Aliviarte sin anestesia. Que yo creo que es necesaria que van a tener que hacer. Que por qué vas a estar ahí llorando. Y demostrarle a él eso. O sea, me retó. Pero demostrarle a él que pude eso. Y no sé. Como yo lo vi a él que yo estaba dando luz al bebé. Y le estaba viendo y él estaba llorando. Y se me hace tan fregón como de mí. Como, eso es lo mejor que he hecho en mi vida. Como a Dailin sí sufrí muchísimo. Esa es otra historia. Y sí estaba yo llore, llore, llore. Pero del niño, sí. Y no era un bebé chiquito. O sea, pesó más de ocho libras. Ocho y algo. Pero sí, se me hizo fregón de mí. Que sin epidural, ni nada, ni nada. Llegando al hospital media hora después. Ya estaba el niño afuera. O sea, mis respetos. Me gustó. No sé. Y quisiera compartirles a ustedes como lo que yo estaba pensando cuando me iba a lidiar y todo eso. Ojalá. Les voy a hacer un video. Porque siento que tengo cosas que a lo mejor les puedo compartir. Y eso fue gracias a que me tocó una doctora mujer. Una doctora mujer. No sé. Doctora hombre, no. Fue una doctora. Y ella ya tiene, creo que tenía como siete niños. Y yo le preguntaba a ella con toda la confianza. Como yo sé que ella conoce el cuerpo de la mujer y sabe lo que sentía. Entonces, por eso como que me guié y supe más. Y aparte confía en mí. Ya está frío mi café. Bueno, ahora sí. Me despido. Ojalá les haya gustado este video. Súper, súper largo. Dios me las bendiga. Las queremos mucho. Gracias por quedarse aquí hasta el final. Y ya saben. Vendrán más videos así. Díganme si les gusta. Siento que me veo bien blanca porque tengo aquí la luz. Pero sí. Ni en todo el video ni fui a aplanarme estos pelitos. Lo siento muchachos. Pero sí. Así me quieren también ustedes. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!